Bueno, mi nombre es Francisco Rodríguez Marín, soy desde hace más de 20 años... ...el secretario de la Asociación de Amigos del Cementerio de San Miguel de mi ciudad... ...y ese fue prácticamente el inicio en la reivindicación... ...y en tomar conciencia del valor de los cementerios patrimoniales... ...con el de mi ciudad, pero desde entonces los vengo estudiando intensivamente... ...conozco bastantes cementerios europeos... ...y ya cada vez más bastantes cementerios americanos... ...¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, pues en muchas ocasiones los modelos arquitectónicos y urbanísticos... ...y monumentales de cementerios americanos... ...están replicando lo que se hace en Europa... ...evidentemente no es eso lo que más me llama la atención... ...pues sería ver más de la misma casuística... ...lo que más me interesa de los cementerios americanos... ...es lo que aporta quizás dentro del ámbito de las creencias... ...de los rituales, del patrimonio inmaterial... ...porque eso hace que sea mucho más rico... ...todo la cultura funeraria, porque indudablemente escultura... ...pues abarca un amplio abanico de expresiones... ...desde la arquitectónica, la escultórica... ...y también las de las creencias... ...yo creo que es algo que habría que fomentar... ...que habría que reforzar... ...para poder obtener una diferenciación ya como marca... ...con respecto a los cementerios europeos".